La misma se trata de la gestión integral, o sea, de la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos en Villa Langostura y un relleno sanitario controlado ambientalmente en la localidad de Villa Traful. Ambas obras se ubican en áreas del Parque Nacional Agüel Guapi. Por eso es los espacios reducidos en que se tienen que llevar adelante estas obras, pero por lo cual, de acuerdo a los esquemas que acá están indicados, se ha logrado un buen desarrollo de ingeniería y una solución óptima para ambas localidades. A partir del 8 de diciembre, Villa Langostura va a comenzar las diversas comunidades a recibir la Navidad. Tienen programado una serie de eventos a los cuales desde el turismo vamos a apoyar porque queremos dar con mucha fuerza otra imagen a un destino que todos queremos y anhelamos que pronto en enero ya esté nuevamente de pie. Esto no solamente lleva a una evolución y a una higiene mejor del municipio, sino que es mano de obra, que es una de las cuestiones por las cuales hoy verdaderamente están necesitando la villa. Hay que reactivar el trabajo, hay que reactivar la inversión. Hay que reactivar nuestra casa para que nuestros visitantes nos vuelvan a visitar. Lo importante es que en esta etapa de Villa Langostura podemos nuevamente ir realizando obra, generar trabajo y en el caso de esta planta es súper importante para Villa Langostura porque está ubicada dentro de un parque nacional. Este es el objetivo de las licitaciones que hemos hecho en el Bolsón, que se están haciendo en Esquel y que pronto vamos a realizar en Bariloche, que son localidades de la año en los parques nacionales, sobre las cuales por un crédito BID y en conjunto con parques nacionales estamos desarrollando esta tarea. Era un tema fundamental el tema de poder solucionar la basura que genera esta actividad justamente para no provocar un impacto negativo del turismo. Así que para nosotros es trascendental porque se demuestra que la política de Estado no está orientada solamente a la conservación de los recursos naturales, mirándolos como la conservación de la biodiversidad natural o cultural, sino también que se ocupa de los posibles impactos negativos y de los mecanismos de remediación como es la instalación de un basural para procesar residuos sólidos.